¡Suscríbete al canal! Y supongo que pondré algún que otro mod No voy a jugar anti-birth, ¿vale? He decidido no jugar anti-birth Porque anti-birth es básicamente el contenido que traerá Repentance Así que no quiero ni adelantarme No quiero adelantarme a nada No quiero hacerme auto-spoilers No quiero ver el contenido de la próxima expansión Sé que estará todo actualizado, evidentemente en Repentance Muchas cosas estarán cambiadas Pero seguro que algunas se mantienen Quizá algunos bosses, algunos escenarios Seguramente algunos ítems Prefiero descubrir todo eso por mí mismo, ¿vale? Un momento, vale Pues eso, que prefiero descubrir todo eso por mí mismo Y no voy a jugar anti-birth No lo voy a tocar El que sí quiero jugar es Revelations, ¿vale? Revelations Y si hay algún otro pack de expansión o de contenido tan grande como ellos Pues me lo instalaré también ¿Vale? Imagínate uno que se llame, pues yo que sé Sacret Plus Pues lo probaré también, ¿vale? Y diferentes modos, personajes, todo eso Pero anti-birth, descartadísimo No lo voy a jugar porque Repentance es básicamente anti-birth Pero de forma oficial Prefiero verlo cuando salga Repentance, ¿vale? Bueno, vamos a intentar Red Guardian Lo intentaré dos veces Si muero la primera vez, lo volveré a intentar una segunda Y de ahí, pa'lante Bueno, a ver, me habéis dicho Me comentó Bueno, me habéis comentado unos cuantos Y uno me ha dicho que Cogiendo Rosario aumentaba la probabilidad de la Biblia Es cierto Que la otra forma interesante de ganar Es con Blood Rides Pero conseguir Blood Rides en este modo de juego es imposible Bueno, no imposible Pero es muy, muy complicado Para no ver Salas del Tesoro No hay forma de conseguir Blood Rides A ver si consigas un caos o algo así Otra cosa Uno de vosotros me comentó No, es que lo estás haciendo mal Tienes que simplemente es defenderle ¿Vale? Quedarme a su lado Y matar a los bichos que vengan Me parece absurdo ¿Vale? Eso me parece bastante absurdo Yo creo que lo ideal es Anticiparte al enemigo Ir a por ellos Y sobre todo matarlos en cierto orden ¿No? Los que sean Los que se desplacen O los que disparen Rayos Cosas así Ir a por ellos ¿Vale? O sea, anticiparte al enemigo Porque como veis El tontito También se mueve ¿Vale? Él va a por ellos O sea, eso lo dificulta un poco Por ejemplo Este es fácil Porque son enemigos quietos Y tengo tiempo pues Para pensar y actuar Pero eso de quedarme quieto Y defenderlo de los enemigos que vengan No puede ser Básicamente porque Hay enemigos Aléjate por favor Bueno Hay enemigos que Que corren muy rápido O se te acaban saturando ¿Vale? Se te acaban reuniendo muchos Si yo me quedo quieto Esperando a que vengan A por él ¿Vale? Eh... Va a llegar un punto En el que va a haber Tantos enemigos juntos Que no voy a poder matarlos A todos Sin que reciba golpe Así que yo prefiero Anticiparme Tengo anthus Voy a utilizarlo Para el siguiente nivel Pero vamos Yo insisto que La mejor forma de ganar Este desafío Es con la biblia ¿Vale? El sintol No está mal Un poquito más de daño El sintol Está bien Lo que iba a decir Que Con la biblia Por ejemplo Biblia y wafer Es una cosa que Facilita mucho la rune Tener daño masivo También Porque puedes Wanchotear todo Bastante rápido Pero sobre todo Biblia Es que yo creo que La biblia Es la que más Te garantiza Poder pasarte la rune El único problema Es llegar vivo Tanto al pie Como al corazón Pero teniendo biblia Metes biblia Y ya está Matas al boss Aunque yo insisto Tanto pie de mamá Como corazón de mamá No son la mayor amenaza La mayor amenaza Son Las habitaciones de útero ¿Vale? Las habitaciones de útero Para mí Es lo difícil Porque es que te comes Corazón entero de daño Y a menos que tenga Holy Mantle O wafer Uno de año entero Es bastante duro Mira el converter El converter Es que me gustaría Llegarme el converter Fíjate lo que te digo Porque convertir Los corazones Rojos Perdón Azules o negros En corazones rojos No está nada Pero que nada mal El problema Es que no me va a dar El dinero ¿Verdad? A menos que tenga suerte Y encuentre la habitación Super secreta Cosa que veo Bastante complicado A ver Aquí puede estar una Puede estar aquí ¿No? La habitación secreta Al menos la habitación secreta Vamos a encontrarla No Imposible No puede estar ahí Ahí a la derecha tampoco Joder Pues nada Vale Vida Mike's Craps Está muy bien Uh El clavo Me tengo que llevar el clavo Me lo tengo que llevar Me tengo que llevar el clavo Si puede llevarme el clavo Y converter Sería un combazo Pero bueno No podemos ambas cosas Así que Todo lo que sea generar vida Yo creo que me va a venir Bastante bien Lo que pasa es que de nuevo Va a ser complicado A medida que avancemos Se va a ir complicando Aún más Y más Y más Y más Y más Por el daño Que vas recibiendo Prácticamente de gratis De enemigos que atacan Muy rápido Etcétera Etcétera Eso porque no lo para Estoy delante ¿Por qué no puede bloquear eso? Uh Blancard Es que no puedo llevarme Blancard Me gustaría mucho Llevármela Aléjate Por favor Vale Perdón A mí es que este desafío Me pone muy de los nervios Tío Este desafío Me altera mucho Vale Esto Esto No hay una forma correcta De jugarlo O sea Es un modo de juego Muy a la aleatoriedad O sea Es un desafío Muy a la aleatoriedad De verdad Me parece un desafío Muy dado A la aleatoriedad Porque depende Cómo se mueva El 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 punching bag Este Depende Depende de los enemigos Que te toquen En las salas Depende de los tesoros Que consigas De los objetos Depende básicamente Casi en su totalidad De la suerte Que tengas En serio Es un desafío Muy 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 difícil Porque no depende Nada de ti Tío Mira Infamy Está bien Infamy No está nada mal Convierte todos los cofres En cofres rojos No me gusta Si tenemos un poquito De suerte Y conseguimos Biblia Pero claro Es que me llevo Biblia ahora Blue map Habría estado guay ¿No? Bueno Tampoco habría estado Tan guay Porque blue map Solo Bueno Si Porque blue map Te revela La habitación super secreta Que suele estar Al lado del boss O en el otro extremo Y ya deduces Donde está el boss Si vas directo Vale Rápido Bien Mira Es que va Va directo Así los enemigos Es que es increíble O sea Va Es que Yo te digo Si tuviera otro tipo De inteligencia artificial Un poquito más Lista Igual no sería tan complicado El desafío Lo mencioné ayer Dije Si el tío Tuviera un poquito Más de De inteligencia Y fuese solito Se alejase De los enemigos Pues diría bueno Vale Está super lejos No viene por aquí No se activa este enemigo Ja ja ¿Quieres venir? Por favor Por favor Por favor Ven aquí Corre para allá Corre para allá Dale 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 Sérgate Le ha costado Le ha costado Pero lo ha hecho Perdón Voy a esperarlo todo Porque así saco cargas Lo tengo que tener cuidado Grande Loco Lo que Infamy No funciona con él ¿No? El infamy No funciona con el corazón Funciona conmigo Y claro A mí como soy inmortal Pues Me da un poco igual ¿Qué ha pasado? Ah vale No lo vi No lo vi Os lo prometo No vi al Al bichillo ese Que estaba saltando Pues esto está muy complicado Huevón ¿Y esta habitación? What? ¿Qué? Hombre Habría estado bien Que se rompiera la máquina No Le di sin querer A la de A la de esa Mira un corazoncito De huesos ¿Otro? Ah no Una bomba Ups Vale pues esto es muy bueno La crystal ball Porque además me revela el mapa La crystal ball Me gusta bastante Vale 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 Ah La bolsa de dinero Habría estado genial Que me diera la La de vida Bueno No se puede tener todo En esta vida Dos pretty flies Pero me las pone a mi Tío Estaría muy bien Que se las pusiera a él Yo para que quiero Pretty flies ¿Sabes? Va Me voy ya A ver Aléjate por favor Para poder reventar esto Gracias Mmm No No está mal La bola de cristal Está muy 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 bien Me gusta No te muevas No te muevas Que te comes el veneno El creep Ah no No le hacía daño Bueno Estupendo Que había en la tierra Ah en la tienda No había nada Un boss Vale Aparecen más cofres Objeto de guppy Medio corazón Vale Perfecto No te acerques aquí Por favor Gracias Bien Rocas marcadas No hay Hostia Gordi Tío Es que no tengo más daño Voy a polidactyli ¿Esto qué es? Nos vamos Vale A ver Me gustaría poder cubrir Ese corazón de hueso Que tengo Lo genial Del corazón de hueso Es que cuenta Cuenta por dos hits Me parece genial Tío Vale ¿Sabes? Cuenta por dos hits Porque tienes Bueno Ahora mismo cuenta por tres Pero a partir de útero Buah Me lo rompen ¿Ves? ¿Cómo haces esto? Bien Tío ¿Cómo haces esta habitación? Bien Pues lo que estaba diciendo Te vacían el corazón Nada tío Es que es imposible Buah Aquí creo que Aquí creo que me voy a la mierda Buah No me he ido a la mierda Por nada Por lo mínimo Pues te vacían el corazón Y luego te rompen el corazón De piedra Quiero decir No de forma romántica Ojalá fuese de forma romántica Sería más fácil Supongo Voy a limpiarlo todo Evidentemente Para buscar cargas De la De la bola Por aquí no he ido Creo, ¿no? Ah, no Sí, sí fui Uf Qué difícil Vale Vale, voy a buscar la tienda A ver si consigo algo Guay Esto fuera Algo bueno Muy bueno Joder No te creo O sea Me podían haber salido Tres corazones de alma ¿Sabes? Me podían haber salido Tres corazones de alma Y me salen tres cartas Y dos de ellas Pochísimas Qué locura, tío Friends till the end No vale de mucho ¿No? La tienda ¿Dónde está? No la he encontrado Ah, por aquí Vale, pues te comes esto ¿No? Muy bien Perfecto ¿Dónde está la tienda? Chicos Por aquí No fui ¿No hay tienda En este piso? What? Me estoy dejando Un camino, eh Me estoy dejando Algún camino En alguna parte Por aquí abajo Ya fui Por la derecha Ya fui Aquí abajo No hay salida ¿O sí? Ah, coño ¿Será que no vi esa puerta, eh? Uf Pues nada, F Tenía la carta Para curarme Pero bueno A ver Otro intento, ¿vale? Laberinto Ay No ¿Me coge el corazón? Vale No está mal, la verdad Corazoncito dorado Oye, lo de pincharte E irte a la red A la black run Black run ¿Era? Dark run Joder, macho Pero que mierda ¿No? Vaya cofre de peste Uf ¿Qué tienes para mí? Uh There's options There's options Sería muy bien Poder llevárselo Déjate, por favor Gracias No te da Pérate Es que me gustaría Llevarme There's options Aunque realmente Los bosses ¿Qué me pueden dar? ¿Qué me valga la pena? Los bosses No pueden darme nada Que me pueda valer la pena Blood rise No lo sueltan los bosses Por ejemplo Va a llevar un corazón de alma Para intentar asegurar el pacto Yo creo Ya está Vale Y lo hagas más o mejor O sea, perdón Lo hagas peor o mejor Hay hits Que no vas a poder evitar Ese salto de monstruo No lo puedo evitar De ninguna manera ¿Vale? ¿Este hit Que se va a comer ahora? Ah, vale Se va a comer algún hit Vale El lipstick Bueno, es un objeto Bastante malo Para mí El lipstick Bastante, bastante malo Y no ha habido pacto Desgraciadamente Vale Pidoritas Puberty Vale Bad gas Lockdown Me da igual ¿Ves? Ese hit Por ejemplo No lo puedes evitar De ninguna forma Ok Complicado este desafío Me parece tan difícil Pero en algún momento Tendré Un poquito de suerte Veréis No puedo evitar El hit ¿Por qué? ¿Por qué me das un corazón Pocho, loco? En un cofre De esos Esto no me vale Para nada Te apartas Porfa Que quiero reventar esto Te apartas Colega Ay, señor Porfa Aléjate Gracias Ok Ok Steven A ver Me da un boost De daño A mí Que no está mal Bomba Ah Vale Estas habitaciones Me gustan Vale Ojalá Habitaciones y voces Como este No El tacón de mamá No Contract from below Y su cubo Son la hostia El problema es que Claro Quedarme a nada A ver Su cubo es Jesucristo Eh Y contract from below Me lo va a llevar también Me quedo dos corazones He arriesgado infinito Hay que arriesgar Yo creo Eh Hay que arriesgar Porque aquí Puede salirme Por ejemplo Ah Muy bien Corazones azules O negros O dinero O puede salir No salir de nada Nada Volvemos a intentarlo Aléjate Aléjate A la bomba Chico Vale Me llevo esto Yo lo voy a intentar Chicos Lo voy a intentar Todo lo posible No me rindo Oh Corazoncito de alma Que rico Que mala suerte Corazón eterno Eh Voy a dejarlo ahí Voy a cogerlo luego Eh Para asegurármelo Porque si me lo llevo ahora Posiblemente me peguen Me lo quiten Me arrepiente Me arrepiento Me arrepiento ¿Cuántas ser que es? ¿What? Ah, vale Yo dije ¿No ha salido nada? No puede ser ¿Sabes? Aquí entre las dos rocas Como los 300 De las termópilas Madre mía De ahí no pasarán ¿Sabes? Aléjate del fuego rojo Bobo Bobo Vale Steam cell Gracias Y ahora voy a por el corazón eterno Y mira Tenemos seis corazones En el primer piso Bien, bien, bien Me gusta Me gusta el comienzo ¿No estaba ahí? Podría haber estado en la tienda ¿No? Posiblemente estaba aquí A la derecha Vale Si hay corazones rojos En el primer piso Eso está guay Cosas de blind Me da igual la verdad A ver Es que a veces Me cuesta un montón Apuntar con la espada Bien Ojalá las habitaciones Así sencillas ¿Sabes? Con enemigos lentos Que atacan despacio Enemigos que no salten Ni se teleporten Eso sería muy bien Pero es mucho pedir ¿No? Es mucho pedir Venga ya, tío Cuidado el fuego rojo, eh Que me lo veo Es bastante tonto Oye, una llave Por favor Es mucho pedir A ver Puede estar aquí, ¿no? Bien, gracias A ver La llave Esto Y aquí voy a reventar A este Habría preferido Reventar el de la tienda Pero estaba este De nuevo encima Mira, me aseguro El pacto, eh Bien Guay, 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 guay A ver ¿Puedo reventar el de la tienda? Nada Pierdo 5x5 No vale la pena, creo ¿Qué para allá? Pero apártate Papel es el divorcio Bueno, me ha dado un corazón de hueso Pero no me vale para mucho Corazón de hueso, ¿no? Ah, mira Aquí ¿Por qué lo suelta? Porque me ha sueltado el trin... What, 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 what? ¿Qué? ¿No puedo llevarme trinkets? Cabeza de Krampus Vale, pues con la cabeza de Krampus Podemos one-shotear Algún que otro boss, eh Dos corazones, qué rico Me ha puesto serdete eso, eh Un corazón rojo para llenar el de hueso Y dos azules Eso me ha puesto a muy serdete Vale, vale, vale Vale, vale, vale Otro de... Uff Vale, me acaba de poner otra vez serdete Tenemos un montón de vida, tío ¿Consiguiésemos un wafer? Sería la persona más feliz del universo, eh Vale, eso no nos vale para nada Voy a llevar esto Y esto More options no nos vale de absolutamente nada Porque no hay cuartos del tesoro El otro sí There's options, sí Pero more options, no Cuidado con los que estiran Ahí, vale Muertos Mierda Aquí voy a perder un montón de vida, eh A menos que este sea listo Y se mueva Mueve, mueve, mueve ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi se doyé a todo, eh! Me falta daño, eh Pero no vayas hacia ellos, tío Uff He tenido que hacerlo, eh Me he tenido que tirar la cabeza de Krampus ahí Porque es que se lo comía todo el tío Vaya fiera Tengo que cargar cabeza de Krampus antes de entrar al boss Vale Ah, joder Tonto Vale, se lo dejamos ahí Si lo utilizo De nuevo no se rompe el de hueso, ¿no? No, vale Rompete No se rompe, tío Igual no tuve que hacer eso Porque voy a perder Creo que voy a perder el de hueso Sí Si me tocan, pierdo el de hueso No tuve que haber sacrificado tanta vida He sacrificado demasiada vida Y ahora si me tocan, pierdo el de hueso Vale Vale, ese corazón negro me ha venido muy bien, tío Que bien me ha venido Eso se va a quedar ahí Esto lo voy a reventar realmente Ah, no me quedan bombas Ah, no me quedan bombas Mierda Por favor, muévete Estupendo Mierda, un grid Era walk Ah, pero no me puedo llevar nada Porque no me puedo llevar ningún ítem Porque no puedo llevarme ningún ítem ¿Está bugueado? ¿Está bugueado? ¿What? ¿Por qué? ¿Hay alguna tecla? ¿Hay alguna tecla mal pulsada que me está tirando los ítems? Ah, ya está Igual está pulsado el control de alguna forma, ¿eh? Parece que estaba el control como permapuseado, ¿sabes? Qué raro, tío Mierda Vale, ¿ves? Ahí te has posicionado bien Ahí lo has hecho bien Grande Mierda Y no me sale pacto Qué pena ¡Ay! ¡El corazón de alma! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡El corazón de alma, tío! Acaba de perder un corazón De gratis ¡Uf! ¡Biblia negra! Es que me toque llevar la biblia negra, tío Me toque llevar la biblia negra Es que cabeza de Krampus es Cabeza de Krampus es muy bueno Que va, prefiero cabeza de Krampus, ¿eh? Cabeza de Krampus es casi un one-shot A los enemigos A los bosses, mejor dicho Bueno, y también algunas habitaciones El boss está por arriba No sé para qué estoy yendo por aquí ¿Rocas marcadas? No hay, ¿no? Clung, clung, clung No quiero eso Ese ítem no es malo, ¿eh? Vale, quiero poner aquí una bomba ¿Te alejas, por favor? Gracias Mierda ¿Esta cuál es? Depth 1, ¿no? Vale ¡No! ¡Qué injusto, tío! Bueno, en fin Es lo que hay Para, 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 para Roca marcada, ¿eh? Acabo de verla Cuidado, ¿eh? A ver, habría preferido Corazones, la verdad Me parto, tío Grande El arcade ¿Qué era? No, aquí no hago nada Ahí perderé vida A lo tonto Roca marcada no hay Cuidado con la roca La viola negra no es mala, ¿vale? Lo que pasa es que te de un corazón negro Cada seis habitaciones Eh, a partir de útero No va a ser nada eso ¿Vale? O sea, a partir de útero No merece la pena Prefiero Cabeza de Krampus Que puedo one-shotear O sea, no voy a recibir un hit Cada seis habitaciones Voy a recibir más Por lo cual yo creo que la biblia negra Se queda un poco Useless ¿Sabéis? Esto está muy bien Va a llevar esto El sharp luck Puede que me salve la vida, ¿eh? Uf, de hecho creo que el sharp luck Es lo mejor que me podía haber tocado, ¿eh? Porque puedo cargar la cabeza de Krampus Sacrificando uno de vida El sharp luck Puede que nos salve la run Eh, ¿me debería ir al piggy bank? No Smelter Tarot cloth No me vale tampoco para nada El hábito está bien Me lo va a llevar A ver si me sale algo Vale, nada Me va a llevar la bomba A ver, no te pongas Hijo de puta Perdón, eh Perdón, eh Uf, casi le da el campeón Eh, roca marcada Ah, no Aquí tampoco, ¿no? Eh, aquí Perfecto, tío Trisagio no me vale nada Eh, momento Tengo que coger rápido Vale, rápido Uf Porque había Había fuegos morados, gente Daddy longless Está muy bien Eso Nah, no puedo llevarme nada Vámonos Lo estoy guardando Era wok Para alguna habitación fea, eh Roca marcada No lo sé Vale, cuidado Te pinchas Bobo Vale Misterious paper Está bien Si tuviera mapa Y pudiera ir directo al boss Bien Estas habitaciones me gustan, tío Sencillas Bien, tío Habitaciones fáciles No Literalmente lo peor que me podía haber salido, tío El health down Bueno, a ver No es lo peor del universo, ¿no? Prefiero gastarlo Antes de perder vida Me llevo esto Por favor Que no me salga la matriarca Por favor Como me pasó ayer Que la matriarca Es una putada Vale Vale El sintol La biblia Ya está Hemos ganado Hemos ganado, ¿no? Si conseguimos llegar vivos al corazón Si conseguimos llegar vivos al corazón Ganamos ¿Vale? Vale Ok Si tuviera mapa, tío Speed up Range down Me da igual Mierda Voy a tirar a Kiera Walk Me da igual Aquí puedo llegar a perder mucha vida En esta habitación de mierda Tengo 12 hits 12 hits Si no llego hasta el boss Con 12 hits Eh, roca marcada Roca súper marcada Es una polla Me va a coger eso Me cago en tu puta madre Vale Al límite Por favor, eh No me jodas Roca marcada ¿Alguna? No lo sé Son todas iguales Loco No te muevas Grande Tengo 8 hits todavía Y no consigo el boss Vale Uf, corazón Gracias El que acabo de perder Vale 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 Vale, el boss Vale Aquí pueden pegarme un poco Si quieren Por fin Qué asco de desafío Tío Blank run Qué putísimo asco Logro desbloqueado también De Steam Nunca lo había hecho Nunca había conseguido Serme este desafío Qué puto asco De desafío Dios bendito Vale Lo tenemos todo hecho Chicos Todos 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 Y aquí Todas las polaroids Hechas ya Las polaroids Los post-its Pues ya está Solo queda hacernos El logro de la De la rerun Que hay que hacer como 5 reruns Hay que hacernos las 30 dailies Que no sé cuántas llevaré Igual llevo como 10 No, llevo menos Llevo 7 o así Y Algún logro secreto El de las píldoras de gulp El de crecer 5 veces En la misma En la misma run Y poco más Tío La verdad No sé qué más me falte Chicos Espero que hayáis disfrutado El capítulo Ha estado muy tenso Me he frustrado mucho Pero oye Tres intentos Lo hemos conseguido La tercera Perfecto No hay dos sin tres Nos vemos Chao Vamos a ver ¿Qué tal? Gracias por ver el video.